¡Ay, Dios mío! ¡Échele mi mariachi gama mil! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sabor a mí! Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya ¡Sabor a mí! No pretendo ser tu dueña No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán Más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí ¡Ay, qué bonito! No pretendo ser tu dueña No pretendo ser tu dueña Hoy lo bueno Soy tan pobre Soy tan pobre Y en la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí